qué onda mis queridos amigos pues miren aquí lo que me encontré vine a comprar tacos ahí está el señor el dueño del carro él me dio permiso de grabar su carro me encantó la decoración aquí siempre en halloween en lo que es temporada de halloween pues muchos adornan sus carros y me encantó no se recuerdan estos babies en spirit en halloween los los miramos pero se lo trae de cabeza y le pedí permiso al señor de su bilón muchas gracias señor si usted está viendo este vídeo por dejar dejarme grabar su carro este a les decía pues viene a comprar tacos y me encontré con esto digo que aquí en eeuu siempre encontramos cosas locas y no perdí la oportunidad de grabarlo como ustedes ven está todo lleno de de sangre obviamente disimulada hasta la placa es una calavera los babies realmente pues están un poquito en feitos es esa es la idea de que se vea en halloween y pues me ha encantado esta decoración no puede faltar el gato negro miren los ojos de este bye